Soy Otto Guevara, diputado del Partido Movimiento Libertario y jefe de la bancada libertaria. Todos los años, en el mes de diciembre, empezamos a experimentar una transformación en nuestro país. Por un lado, un cambio en el clima, un clima mucho más fresco. Los vientos alicios, el frío que nos llega, nos avisan de que viene la celebración de la Navidad y después de la Navidad, estos días de descanso hacia el final del año y principio del año entrante. Son días de recogimiento familiar, son días de reflexión, son días de compartir con amigos, son días de familia. Le hago un llamado a todas las familias costarricenses de que disfruten, precisamente en familia, sin violencia, con mucho amor, esta época tan bella que nos recuerda lo que es el nacimiento, un aniversario más del nacimiento de Jesús. Y por otro lado, una conclusión del año, que viene también de la mano con lo que son el establecimiento de metas para el año entrante. Esperando que el año entrante sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes, que puedan cumplir las metas que se tracen a finales de este año, que haya mucha, mucha bendición para ustedes en sus hogares y que lo pasemos todo muy bien. Una feliz Navidad a todos y un muy próspero año 2016. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!